Comencemos adquiriendo una formación que nos permita valorar lo nuestro. Convencidos de que la educación alimenta la creatividad y fortalece valores. Por mi comunidad me gustaría hacer una carretera de asfalto. Hoy los estudiantes que viajamos de mi pueblo hacia el colegio tenemos grandes dificultades porque cuando llueve la carretera no está accesible. David aquí en la casa es un muchacho muy tranquilo, muy trabajador, nos ayuda en los quehaceres en la casa. Mi sueño en la vida es ser un gran odontólogo y sobre todo ser una persona que comparta con los demás, una persona que practique el bien común y dé el ejemplo ante una sociedad. Durante estos 10 años el concurso de oratoria ha cambiado la vida de miles de jóvenes. Pues cada año trae temas innovadores, temas de interés social que nos hacen a nosotros los jóvenes dar a valer nuestra voz. En estos 100 años del canal el mayor reto que enfrentamos como país es el de la ampliación. Y sin duda alguna le abrirá puerta a los buques Fox Panamá. Y este generará mayores ingresos a la economía de nuestro país. Si en mis manos tuviera la oportunidad de cambiar algo en nuestra sociedad sería el paternalismo que hay en nuestro país.